hola dulceros bienvenidos un día más al canal hoy os traigo unas galletas súper fáciles de hacer y súper ricas os van a encantar conocéis las galletas craqueladas son estas mirar qué maravilla de galletas en mi casa son una de las favoritas tienen buena pinta verdad pues están deliciosas os van a encantar antes de empezar quiero recordaros que podéis seguirme por las redes sociales instagram facebook y tiktok que acabo de abrir una cuenta hace poco y ahí pongo muchas novedades y muchas cosas que por aquí no os enteráis comenzamos bien en un bol vamos a empezar poniendo los huevos mezclamos un poco añadimos el azúcar el aceite yo uso de oliva no le da un sabor fuerte a la galleta está muy bien si queréis y de girasol pues de girasol vamos a echarle aquí la ralladura de dos naranjas y el colorante de naranja mirad yo le echo esto es en pasta el colorante como huele la ralladura de naranja vamos a poner ahora la arena todos los ingredientes lo tenéis escrito abajo en la descripción añadimos la levadura es súper fácil esta receta vamos a mezclar hasta este punto y vamos a cambiar la espátula ahora la vamos a dejar reposar 30 minutos porque en ese tiempo la harina va cogiendo la humedad y llega porque si lo veis ahora está pegajosa así llega al punto que queremos para poder manejarla así que si lo notáis así no tengáis prisa y no le echéis más harina no dejarla reposar la podéis dejar reposar como no lleva mantequilla la podéis dejar reposar el tiempo que queráis en la nevera si la queréis hacer otro día o lo que queráis de hecho en la nevera contra más la dejéis reposar más sabor van a tener vuestras galletas así que la vamos a tapar yo la voy a dejar fuera pero como os he dicho en la nevera la podéis dejar sin problema incluso de hacerla por la tarde o por la noche y para el día siguiente vale han pasado los 30 minutos hace 20 minutos he encendido el horno para que se fuera calentando y tenerlo a 180 grados cuando metamos la galleta mirad aquí tengo azúcar glass y ahora veréis como lo vamos a hacer con la medida de una cuchara más o menos hacemos una bola tiene que estar pegajosa para coger el azúcar glass pero veis no se pega lo mojamos en azúcar glass bien mojadita la ponemos en la bandeja y la aplastamos un poquito nada así y así con todas seguramente habéis pensado Eva ¿por qué la haces así? ¿por qué no haces primero las bolas, las pones en una bandeja y luego las vas remojando en azúcar glass y así no te pringas tanto las manos? porque si las ponéis en una bandeja se va secando la parte de fuera hasta que terminéis todas y luego no os va a coger el azúcar glass y aunque vosotros penséis que las habéis mojado bien no están bien mojadas porque el azúcar glass que le echamos por encima no es suficiente para estas galletas está todo comprobado chicos así que un consejo que os doy aquí las tenemos todas han salido 12 yo ahora para que no porque en el horno va a chupar el azúcar glass entonces para asegurarme pongo un poquito más de azúcar glass por encima si os dais cuenta ya la propia masa ha absorbido el azúcar glass bien pues las vamos a meter al horno a 180 grados que ya está caliente durante 15 minutos y veréis el resultado aquí están mirad que monas me encantan estas galletas están de ricas bueno vamos a dejar que se enfríen un poquito y os enseño su interior vamos a dejar ¿Qué os ha parecido el resultado? Tiene buena pinta ¿verdad? A mi me encantan, en casa vuelan, salen 12 unidades pero ya sabéis que podéis duplicar la receta como queráis. Pues hasta aquí la receta de hoy, espero que os haya gustado y hasta el próximo vídeo. ¡Gracias!